muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con far cry 6 vamos a vamos a empezar la máxima matanza vale en la tercera región que yo creo que ya será lo definitivo parece que nadie ha pisado este lugar en siglos máximas matanzas tiene que haber gente tío vamos a ver si los encontramos hay alguien en el fuerte tal vez dejaron una nota vale y habrá que ir a algún sitio no voy a buscar ahora arriba nos hemos ido al pantano oscuro querían que lo siguieran los chicos de máximas matanzas estuvieron en el fuerte hay un desastre y rastros de tiroteos por todas partes eso suena algo que ellos harían puede seguirles la pista encontrarlos será fácil eso es lo que me preocupa para que están ahí al lado vamos al lío si me encontraron un caballo sería maravilloso me pararon de escapar con eso y mi vas venga cuánto vinilo vale aquí hay un hippie voy a rescatarlo yo no hice nada yo no hice nada lo juro sacame de aquí a tu casa crack a tu casa crack esto me puede servir voy a intentarlo puede que sirva eh puede que sirva eh bueno no sirve de mucho bueno no sirve de mucho vale vale por esta zona no hay ni un fucking caballo tío y venga espera esa música debe ser máximas matanzas y porque está en rojo Creo que encontré el escondite de máximas matanzas, pero los soldados de Castillo llegaron primero. Parece que se divirtieron antes de pedir refuerzos. Tanto ya lo sabes. Haz lo que sea necesario. ¿Puedo liberarla? No puedo liberarla, vale. Hay que liberarla a todas. Me van a reventar otra vez, tío. Podría haber encadenado, tío. Eso es nuevo. ¿Se me ha bugueado? Vale. Venga, tu casa. ¿Qué queda el último? Aquí hay algo, tío. ¿Dónde está, tío? Nota que me queda. No sé, tío, por qué da esos problemas, tío. Desde que se actualizó... Hay que rescatar a esta gente, ¿no? Hay que rescatar a esta gente, ¿no? Hay que rescatar a esta gente. Hay que rescatar a esta gente. Hay que rescatar a esta gente. ¿Qué? 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 ¡Sáquenme de aquí, carajo! ¡Sáquenme, putan! ¿Te portarás bien si te dejo salir? Mi amor ¡Jódete, Talia! Pensé que querías esconderte como una perra cobarde ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡El gran héroe Paolo! ¡El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso! ¡Maldita puta! ¡Coño! Solo son caricias Y el otro graba Bueno, bueno ¿Saben algo de libertad? Clara García me envió ¡Shh! Así me matanza, son solo tres, ¿no? Éramos libertad antes de libertad ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad Necesita la voz Descuida, Talia es una mentirosa de mierda como tú Bienvenido a casa feliz Son unas bestias Lo llaman de otra manera diferente a los subtítulos, tío ¡Qué paranoia, eh! ¡Oigan! ¡Los soldados ya se fueron! ¡Salgan! Operación completada, vale A ver, subida de nivel, perfecto Voy a hablar con este ya La banda sonora de Far Cry es muy buena, eh Hay más gente de la que esperaba ¿También son músicos? Atalia la sigue en soñadores tan tontos como para enfrentarse al Ministerio de Cultura de Antón Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros Pensé que era el único desertor Papá era entrenador del ejército Era el quinto de la familia hasta mí ¿Qué pasó? Me expulsaron Cuando papá se enteró, pasé de ser su favorita a ser un bicho raro Me lo dijo Coño Era un trance en el ejército, amigo Ah, eso te iba a decir, lo de favorita, digo, joder, que malestar Pero en lugar de entregarme, me dio una oportunidad Libertad puede ayudar a todos Libertad Cuando Castillo ganó, reclamamos con Clara ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera Talia terminó en la maldita academia de María Marquesa Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla ¿Con quién? Con Bembe Un traficante Una vez que le pague Talia y yo nos largaremos de aquí Déjame ayudarte con eso, Paolo No pedí limosnas Bien Va a ir, ¿no? ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpea a mi instructor en el cuello No soy madrugador Segunda Bembe está en la iglesia Bembe está en la iglesia Pues nada, vamos a... Vamos al lío, vamos a rescatar eso Vale ¿Alta aéreo? Bueno, claro Quizás estas misiones de máxima matanza son más rápidos Dani Soy Talia ¿Ahora sí quieres hablar conmigo? No, quiero verte Ve al zoológico cerca de la batidora La atracción que te zarandea Mira Si esta es una idea retorcida de una cita Solo trae tu culo aquí Y no le digas a Paolo Me arrastrará de regreso a ese maldito pantano Vale, ahora hay que ir Vamos a ir primero a esto Y luego hacemos la de Talia Hay que hacer las dos A ver si llego allí Y tengo ya el viaje rápido cubierto Vale, nueva ubicación Viaje rápido descubierto Clara Necesito ayudar a Paolo A pagar una deuda Con un traficante del mercado negro Llamado M&B Haz lo que sea necesario, Dani Si Paolo fue capaz De construir ese campamento a la rápida Imagínate lo que podría hacer Por libertad Si decidiera luchar Entendido, Clara Aquí estoy Vamos a hablar con M&B M&B, M&B ¿Eres M&B? Es fácil reconocer a los pecadores ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas Y venderé tus órganos a los yanquis Y yo sé que si te mato Se esfuma la deuda de Paolo No Sigues reglas Matas Pero no eres asesino Mierda Me descubriste Eso en qué te convierte Mato guerrilleros También mato soldados Solo son negocios Es fácil fingir Que no eliges bandos Mi padre fue guerrillero En el 67 Después de la revolución Portó el uniforme militar ¿Un leyenda? Para su sorpresa Treinta años después Surgió otra revolución Con nuevas guerrillas Le agradecieron Con una bala en el cráneo Lo enterré Con el mismo uniforme ¿Estás listo Para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo ¿Y cómo? Traías vestimenta De sacerdote Vale, ¿y se ha fumado De repente? El gran orgullo del toro Es muy caro Entendido, clara Pero es de gran calidad ¿Y lo tomas? Necesito que recoger mi llave La tienen mis socios ¿Dónde están? En el hotel Mis socios se llaman Dimitri y Vasily Son unos gemelos rusos Te enviaré una foto Para que sea más fácil Qué amable eres Dicen que la amabilidad Es la forma más baja De manipular Es una tarea fácil, Rojas Consigue mi llave Y Paolo te lo agradecerá No quiero las gracias de Paolo Quiero que sal de su deuda No lo queremos, Rojas Sobre todo yo Claro Te conseguiré la llave Vamos a ver si no Después de eso Tú y Paolo estarán a mano ¿Está claro? Te quiero, Rojas Adiós A ver si no me han dado la foto Vale ¿Dónde es? Vamos para allá Cañón anti-aerio, tío Qué putada Venga, a tu casa No, del pasajero No, tío Vamos, me voy a poner Maluma encima Te quieres ya He hecho los gilipollas Vale, aquí dice A ver si tengo suerte Encuentro Es hora de dar un paseo Pero ¿por qué me lo dejas allí, tío? Nadie camina en Yara Aquí tienes, guerrillero Hola ¿Dónde va, tío? ¿Por qué está dando la vuelta para allá? Si es al revés, tío Se va para el lado, tío ¿Por qué? Habré pinchado algo, ¿no? Vale Vale, un poquito más para adelante ¿Qué hace, tío? ¿Por qué va tan mal el... El fucking coche, tío? Vamos al lío Vale Vale Vale, esto he cogido ¿Qué tengo que hacer, tío? Voy a matarlos, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer, matarlos, o qué? ¿Qué tengo que hacer, matarlos, o qué? Lo mato Lo voy a matar, tío Ah, no, hablar Lo voy a matar Se buguea, tío Ahora sí puede hablar ¿Qué alguien me ayude? ¿Eres Dimitri o Vasili? Dimitri ¿Quién carajos eres? Bembé me envió ¿Dónde está la llave? Así que de eso se trata Bembé nos jodió en serio Primero envía a los militares Y luego te envía a ti ¿Dónde está, tío? Tiene que haber alguien más cerca, ¿eh? Que sé que hay alguien cerca, tío Aunque sea ahí arriba Mierda Venga, loco Fucking shit A ver si me dejas hablar con él Bueno No trabajo para Bembé Solo vengo por la llave Mi hermano tiene la llave Estaba claro No iba a ser tan rápida la misione Pero no rogó por su vida Ni una sola vez Mi Vasili murió en una piscina elegante Como un hombre Gracias Lamento lo de tu hermano Me voy a ir de Yara Tú también deberías irte Antes de que Bembé te traicione Kuzo, que idiota Jamás debía haber venido A este país olvidado, por Dios Vale, ya tengo la llave Ven, ve Qué gran hijo de puta Ya tienes mi llave Sí La encontré en el cadáver de tu amigo ruso Ah, Rojas Esa llave abre una caja en el Hotel Villa Judía Necesito el libro negro que está ahí adentro ¿Qué tiene ese libro? ¿Para ti? La libertad de Pablo Ah, que ahora tengo que ir a otro sitio Bueno, ahora voy a ver si hubiera viaje rápido cerquita Puede que haya un medio viaje rápido Por aquí aéreo ¿Qué? ¿Qué? Buenas noticias, Clara Máximas Matanzas está a salvo Y tienen un campamento bastante decente aquí ¿Las malas noticias? Libertad les importa un carajo Tienes tiempo, Dani Han sufrido bastante No podemos derrotar a Castillo sin la voz de Talia Ni la disciplina de Paolo Hay que tener cuidado Que aquí hay cocodrilos, eh Tienes tiempo, Dani Han sufrido bastante No podemos derrotar a Castillo sin la voz de Talia Ni la disciplina de Paolo Solo tienes que ayudarnos a encontrarla Bueno, Clara Voy a confiar en ti esta vez Bueno, no nos vamos a encontrar aquí Gente a reventar, tío Y cocodrilos, ¿no? Lo importante es ir descubriendo ubicaciones para hacer viajes rápidos Y así nos quitamos tiempecitos absurdos Vamos a ir a fuego, ¿vale? No vamos a intentar andar dando rodeos Ni tonterías Parece que es el hotel Y qué sorpresa Los militares están aquí En B estoy en el hotel Y también le dejé Pero creo que eso ya lo sabías Las pequeñas sorpresas me dan un encanto a la vida Ah, hay que despejar el área de soldados Pues vamos al lío Tengo varias armas nuevas Que las he cambiado ante la configuración La materia de drogas y ahora va muy bien Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te había escondido, loco Vale, no No hacía falta No hacía falta asegurar el hotel Pero bueno, ya que estoy Lo voy a asegurar Vale Vale, chatarra Vale Perfecto Todo esto por un libro Ahora despejar la zona de soldados Por aquí ni nada más, ¿no? Hay algo aquí acuático Bueno, podríamos haber ido Podríamos haber venido Sin haber tenido la llave Eso Por eso la zona esa, tío Vale Voy a despejarla ya Eh, yo Que no quiero ver la Mierda de arma, tío Vale Vale, perfecto Easy Te unete con Bembe Y está tan cerca, tío Ha venido, ha venido, ¿no? Nos ha dejado que hiciéramos el trabajo Vale Vale Vamos a hablar con el Nota A ver qué quieren Habrá que Habrá que reclutarlos, ¿eh? No Y no puedo tener ambos Aunque el Hotel Villa Judía Es el verdadero premio Ese es el mejor puerto De contrabando En la Costa Sur Solo necesitabas a alguien Que eliminara la competencia Los rusos se volvieron ricos En este lugar Ahora que tengo su libro De funcionarios corruptos Ese dinero será todo mío Terminamos por hoy Pero tú y yo Aún tenemos cosas pendientes, Rojas Ya pagaste parte De la deuda de Paolo Pero falta No te preocupes Tengo más trabajo para ti Vale Voy a hacer Algunas más, ¿no? Venga, aquí está Vamos El bote se irá Cuando se tenga que ir Vamos a hacer salto aéreo Lo bueno de los salto aéreos Es que llegamos bien, ¿eh? Me recuerda mucho De estos hallazgos Al último Otro amigo, Bembe ¿Qué te dijo esa serpiente? Dice que haga un último trabajo sucio para él Y serás libre No me enorgullece Pero lo haría de nuevo Para salir de Yara con Talia Dani Sé lo mucho que te arriesgas por mí No lo olvidaré Agradeceme cuando vuelva en una pieza ¡Dani! 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 ¿Qué pasa, bicho? ¿Nada? No, no es cierto Sí pasa algo Es algo grande Veámonos en el campamento Tengo una idea Son llaranos, tío Lo que hay aquí ¿Por qué siempre hay problemas en cada lugar al que me envías? La especulación es una pérdida de tiempo Y el tiempo es dinero Ocúpate del asunto cuanto antes, Rojas Rafael debe estar por ahí Ahí estoy que subir, tío ¡Oye, Cerso! ¡Leave mi casa! ¡Anda! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Va a llevarme al... ¡Y mírame, por favor! Hay que liberar a dos de seis Yo la he liado ahí ¡Cojones! ¡Ah! Vale, ya creo que está listo, ¿no? ¿Liberar, Rafaelio o refugiado? ¿Debo subir a la zona? Objetivo fallido Estaba claro Bueno, yo imagino que sí Haré lo que pueda Encuentra a otros refugiados ¿Dónde está el camión, tío? ¿Y dónde hay camiones De refugiados, tío? Eh, hola Pero en qué lugar Tengo que ir yo Para encontrar a esa gente Tendré que ir a la... A la dirección principal, ¿no? Tengo ni idea, tío Tengo ni idea, tío Voy a pelear por aquí Voy a pelear por aquí Que, tío Estas misiones son súper random, tío Estas misiones son en plan Súper random, tío A ver, ¿dónde y cuándo Aparece un barco De esas características? Un... No entiendo una shit Hostia, qué bueno Manos a la obra Aquí hay algo, tío Vienen a por mí, tío Pero no... No sé dónde está, tío No sé dónde puedo encontrar, tío Madre Es que, tío Necesito... Necesito, tío El coche hecho, tío Voy a hacer otra misión de mientras Y ya está Una traviesa, tío Tiene que caer ya Me voy a reventar Me voy a pirar a la otra misión, tío Si no Me voy a ir a la otra misión, tío A ver si ya cuando vea un... Cuando vea un... Cuando vea un camión poco Estaré pendiente de los reclutas Pero ahora mismo Absurdo Ahora mismo es absurdo, tío Así que vamos a ver qué es lo que quiere Vamos a avanzar un poquito más Porque no vamos a estar perdiendo el tiempo buscando... Buscando... Yo sé que Paolo tiene mucho que hacer en el campamento Pero necesitamos ayuda aquí A ver qué quiere este pavo Vamos a hacer promoción al estilo guerrilla Ya quiero que Talia y Paolo vean esta mierda ¿Qué quieres que haga, tío? Me parece que voy a ir a la misión de una... A la lugar de una misión activa Salto aéreo No tenía... No tengo No tenía... Ahora quizá un poquito más Pero antes no tenía duda la sensación de que... Podría ir a la cárcel también A intentar coger refugiado No lo sé No sé cómo hacer esa misión, tío Paso aéreo restringido Pero no creo yo que me vayan a pegar un tiro ¿Sabes? Siendo ahí una persona Que no soy... No me detectan Hola, bicho Estoy en segunda Ay, carajo ¿Ya era hora? Avanzas más despacio que mi caca Después de comer muchos plátanos Joder Destroza los carteles Propaganda de María Coloca las bombas Radio Libertad Espera su nacimiento ¡Córrele! ¡Rápido! Destroza los carteles Propaganda de María Coloca las bombas ¿Qué quiere que haga? ¿Y dónde hay aquí Fucking carteles, tío? Vaya lugar para activar Las bombas pamfletarias ¿Qué podría salir mal Al colocar explosivos En una zona pública? Oye, cuidado Sigue caminando ¡Las personas que han caído! Pero sí, tío Debería haberle apuñalado Ni al lado No veo los carteles, tío No veo los carteles, tío Que no veo los carteles, tío Vale, uno sin ¿Y dónde, tío? ¿Dónde hay más carteles De la pava esta, tío? Proloca las bombas pamfletarias, tío Dos de seis ¿Qué fue eso? Vale Hay que pintar, tío Allá arriba hay que subir, tío ¿Cómo ha llegado yo allá arriba, tío? Necesito subir ahí, tío Vale Tres Y se cae, tío Me cago en mi vida Falta más aquí Vale, aquí hay otro Y me falta uno más El último Tiene que estar aquí dentro Tiene que ser por aquí arriba Ya lo he visto Ya está, ¿no? ¿Cómo subo yo ahí, tío? ¿Cómo subo yo ahí? Vale Por la propia base Si vienen a buscarme Si vienen a buscarme Le tiro al supremo, tío Ya está Ya, mambito Vale Vale Vamos a ver si Quiere cambiarse Ya está Ya está, ¿no? A ver qué me dice Y me tiro Ahora puedo agregar vandalismo A mi lista de delitos Yo diría Yo diría lista de cosas Que te hacen pendejo ¡Me está impresionante! Búscame la gasolinera A las afueras de la ciudad ¡Córrele! Perfecto Perfecto Ahora crack El otro no me he hecho cuenta El otro no me he hecho cuenta El juego en Dark Candy Y no me he hecho cuenta Hola 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 Mis bellos amigos extranjeros ¿Alguna duda antes de iniciar? No, hombre, todo bien ¿Qué? ¿Cómo responde a los rumores De que Diego Castillo Es su hijo? ¿Qué? No lo hago Diego Castillo Es el primogénito De Yara Y un ejemplo Para los verdaderos Yaranos Bien Es un placer Develar el edificio Del Centro Cultural Del Yarano Verdadero De Antón Castillo Joder Celía Bájenla inmediatamente Ven Este Es el tipo de contaminación Cultural Que combatimos Necesitamos sus teléfonos Y cámaras Un momento Ja Esa mierda Se vio en toda Yara No mames, Dani Tenemos mucho trabajo Que hacer Me sorprendí A mí mismo Ja Pero si no has hecho nada, loco A mí no te han hecho nada Y encima se sorprende A sí mismo ¿Sabes? Vale Operación completada Promoción intensa Necesito, tío Dani El sueño se vuelve realidad Radio Libertad Vené ¿Qué? ¿Estás al aire? No Pero estamos demasiado cerca Ven al rancho ¿Por qué? Porque aquí estoy ¿No es suficiente motivo? Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Vamos a seguir avanzando Dándole cañita Que el viernes Creo que vamos a tener directo De De lo nuevo De Dark Picture House Of Ash Y nada Muchas gracias a todos, gente Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Dándole cañita